Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Son compras de Cash Converters y la verdad es que me he venido bastante cargado, como estáis viendo en esta panorámica general de todas las compras. Como siempre, hay una parte que es para mi amigo Ramón y otra que es para un servidor. Vamos a empezar por las de mi colega Ramón, de la provincia de Castellón, con la persona con la que cambio juegos. Y venga, tenemos de 3.60 este Warhammer 40.000 Space Marine, que costó 3 euros. Yo lo jugué en su época en Play 3, estaba bastante bien, juego de acción. Luego de Wii a 1 euro este Disney Sing It, para disfrutar con la música de las series Disney, de Hannah Montana, de Camp Rock, etc. Luego tenemos para Vita el FIFA 14, que costó 2 euros. Aunque sea un FIFA, la verdad, muy difícil conseguir un juego de Vita a este precio. Viene con el pseudo manual, completito. Y vamos con Play 3, que hay una cosa muy interesante, es este Naughty Bear. Siempre lo he dicho, un juego que se va a convertir en juego de culto. Costó 3.50. Juego cafre, en el que a un oso no lo invitan a una fiesta y se dedica a matar salvajemente al resto de osos que están en la fiesta. Juego a 4.50 el Time Crisis Rising Storm, que incluye el Time Crisis 4 y el no sé qué, que no lo veo aquí. Este se podía jugar ya con el Move, porque cuando salía el 4, recordáis que venía con una pistola y había que colgar ahí un sensor y era un poco coñazo. Y decidieron incluir también el 4 en este Time Crisis Rising Storm. Luego a 50 céntimos, un NBA Live 0.9, que aunque no se vea es Pau Gasol cuando estaban los Lakers. Y un Sin Star, que es el Sin Star AVA. Costó 1.90. Y ahora vamos con Play 2, que hay un porrón de juegos. Tenemos este Godzilla, 5 euros. Godzilla Save the Earth. Los juegos de Godzilla, no sé por qué, están subiendo de precio que es una salvajada. Y ya no os cuento el de Play 4, que se vende a 100 euros. Cosas de la gente. Les gusta Godzilla. Y luego tenemos los dos Super Monkey Ball que salieron para Play 2. El Super Monkey Ball Adventure 350. De Sega. Siempre tiene que salir Sega, gracias a Dios, en los vídeos. ¿Verdad, Tony? Y el Super Monkey Ball Deluxe a 5. Disfrutarás a rabiar con la locura Simia. Mira, aquí juegan al tenis también. El Worms 4 Mayhem 350. Bueno, por fin uno a un precio barato. Los otros no es que sea mal precio, pero bueno. A un euro. Pilot Down Behind Enemy Lines. Piloto caído tras las líneas enemigas. Plataformas Zapper, 4 euros. Aquí tenemos más juegos bélicos. El World War II Tank Battles a 2,60. Precio ahí raro, 2,60. No sé dónde se lo han sacado. Y más tanques. El Panzer Front Ausf B a 4 euros. Y por último, los Sims 2 Náufragos a 1,90. Y vamos ya con lo mío. Vamos a empezar con la compra estrella del día. Que es este Ultimate Marvel vs Capcom 3 para Vita. Aquí lo vemos que costó 12 euros cuando se vende como mínimo al doble. Y yo creo que está más bien en torno a 30. Juego esquivo de la Vita, que hacía tiempo que no pillaba para Vita nada, creo. Y este, digamos, es del top 5 de los que me faltaban de Vita, que quería tener, obviamente. Una compra para descorchar una botellita de champán, no. Pero una de sidra, sí. Porque ha sido una compra realmente que es un juego que buscaba desde hace mucho tiempo. Barato, claro. Los juegos los encuentras en Ebay. El rollo es encontrarlos baratos. Vamos con dos juegos de Wii. Thrill Bill, fuera de control. 5 euros. Un juego de simulador de montañas rusas. Visita el mejor parque temático que existe. El tuyo. Un juego que salió multi. Y un juego que también salió en Play 2. Este Totally Spice. Dos euros. Fiesta total. Entiendo que es de una serie de televisión para chicas. Viene multi. Y nada. Un juego pues para engordar catálogo de la Wii. Luego tenemos de 3DS. Que siempre digo que me cuesta horrores conseguir juegos. Y bueno. 6 euros lo pagué. Los pingüinos de Madagascar. A ver qué pone aquí. Los pingüinos de Madagascar. De DreamWorks. Esto trae algo. Sí. Bueno, trae los estos sin usar. Que ya no valen para nada. Y mira. Por lo menos trae el manual este desplegable. Entiendo. Sí. Bueno. Vienen los controles en todos los idiomas habidos y por haber. Sueco. Finlandés. Alemán. ¿Qué diga holandés? Alemán, inglés, español, italiano, portugués. Vale. Son los controles. Algo, algo. Dijo un calvo. Seguimos. Juegos de PlayStation 3. Este, aunque marca 5, lo tenían al 50%. Y se quedó en 2,50. Es un Singstar Frozen. No voy a cantar la canción de Frozen, obviamente. Bastante hecho en tararear la primera estrofa. Una peli que vi bastante con mi hija. Y nada. Por 2,50. Un juego más de la Play 3. El Resistance 2, que no lo tenía en Exceltian, por 3 euros. Hoy estaba así con el bolsillo juguetón y también me lo traje. Y 3 euros, un juego que no tenía, que es Summer Stars 2012. Es un juego de pruebas deportivas tipo Olimpiadas. Aunque se ve que no tiene licencia y se llama Summer Stars 2012. Vemos que hay pruebas bastante variadas. Vemos esgrima, salto de trampolín, pero no es en piscina. Es como, bueno, saltos de estos, ¿no? Bicicleta. Atletismo. Bueno, es un poco de todo. Y por último, tenemos 10 DVDs a 3 euros, pero en los DVDs se habían colado dos juegos. O sea que por 3 euros, bueno, a 30 céntimos, son 8 películas. Un juego para DVD y un juego para PC. De estos, la verdad, se llaman DVD e-game. No tenía ningún juego de estos interactivos para DVD. Y lo voy a guardar como si fuera un juego, ¿no? Entra en la colección de videojuegos y sería mi primer juego en DVD y, entendemos, que es el sistema. O sea que tenemos nueva colección con un único juego, Rumbo a la Isla Misteriosa. La verdad es que pinta bien el juego. Está bien presentado. Caja verde. Aquí el disco y trae su manual. Y parece que dentro de lo limitado, que puede ser estos juegos con DVD, ¿no? Que vas manejándolos con el mando del DVD. Tiene bastantes posibilidades, por lo que he leído. Y nada, una curiosidad por 30 céntimos. Que no deja de ser un videojuego, Rumbo a la Isla Misteriosa. De la casa Silent. Y luego estaba colado también entre las pelis un juego de hípica que se llama Jinetes en Acción en Busca del Caballo de Oro. Un título realmente es perpéntico. En Busca del Caballo de Oro no sé qué sentido tiene. Simulación con sensaciones únicas. Bueno, por 30 céntimos. Y ya miramos las pelis rápidamente. Una bastante conocida, Tom Cruise, Misión Imposible. Es que pone Tom Cruise en las pelis de Tom Cruise. Protocolo Fantasma. Star Kid. Una peli así... Rip-off total de ochentera, de un niño que se va al espacio. Serie B. Una peli española, en edición especial dos discos, Días de Fútbol. La cuarta temporada de Absolutely Fabulous. Es que aquí se la han puesto las retas, las letras. No, pero aquí sí se lee. Absolutely Fabulous. 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 Una serie de la BBC cómica, que son estas dos colgadas. Capta en Corellis Mandolin, la mandolina del Capitán Corelli, con Nicolas Cage y Penélope Cruz. Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Otra en versión inglesa, Changing Lines. Samuel Jackson y Ben Affleck. No me acuerdo ahora del título en castellano, pero es una peli bastante agobiante. Y una peli bastante graciosa, es una peli inglesa, protagonizada por Rando Bloom, que se llama The Calcium Kid. Que es un repartidor de leche, ahí lo del Calcium Kid, que se mete en el mundo del boxeo. Una comedia de boxeo bastante agradable de ver. Pues ya hemos terminado las compras del Cash Converters. Las repasamos muy rápidamente. Teníamos a 30 céntimos ocho películas. Que no las vamos a ver otra vez. Y un juego de PC, Jinetes en Acción, en busca del Caballo de Oro. Y un juego para DVD, DVD-E, rumbo a la Isla Misteriosa. Adaptación libre de la obra de Julio Verne. Que no lo había dicho. Luego teníamos The Play 3. A 3 euros, Summer Stars 2012, de deportes. El Resistance 2, en versión Essentials. Y a 2.50, el Sin Star, Frozen, el Reino de Hielo. Las princesas Ana y Elsa. Solo hay una princesa, la otra es la hermana. ¿Qué más de Wii? Thrillville fuera de control, 5 euros. Y Totally Spice, 2 euros. La compra del día, el Ultimate Marvel vs Capcom 3, 12 euros. Para Vita. Y a 6 euros, los pingüinos de Madagascar. Y para mi amigo le habíamos comprado todo esto. Lo repasamos muy rápido. Super Monkey Ball, todo de Play 2. Super Monkey Ball Deluxe, 5. Super Monkey Ball Adventure, 3.50. Godzilla Save the Earth, 5. Los Sims 2 Náufragos, 1.90. Panzer Front Ausf, B, 4. World War 2 Tank Battles, 2.60. Zapper, 4. Pilot Down Behind Enemy Lines, 1 euro. Y Worms 4 Myhem, 3.50. Ahí para atrás. El FIFA 14 de Vita, a 2 euros. Se me ha quedado por fuera el manual. De 3.60 a 3 euros. Warhammer, 40.000. Space Marine, a 1 euro para Wii Disney Sing It. Y de PlayStation 3, Sing Star Ava, 1.90. NBA Live, 0.9. 0.50. Time Crisis Racing Storm, 4.50. Y Notibear, 3.50. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver mi platforms! ¡Gracias noradas! Gracias.